Hola familia, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? Aquí vamos a un recorrido nuevo en esta ocasión buscando un lugar en la playa Eje chalet tiene buenos recuerdos míos Ah, de verdad Aquí estaba yo Vamos a nosotros rumbo hacia la playa en esta ocasión para compartirles un video más Es en esta bella hora Para eventos quizás ¿Qué hacen los actos cívicos? Aquí estamos en playa Metalillo Aquí nunca los habíamos traído Ya que este... Aquí está el mar Blanquita, ¿verdad? Este se nos enfermó Y el médico dijo, el doctor dijo que tendría que andar muy... ¿cómo es? Es estresada Ajá Entonces necesita desestresarse Ajá, sí Entonces me dice, lleva la olla a la playa No sé, me... Que se distraiganme Porque todo eso le está causando daño Como uno dice, ¿verdad? Por los hijos Hacen lo que sea Pues claro Entonces aquí vamos rumbo hacia la playa Vamos tortilla, una corequesa Una corequesa Una corequesa y un aguacate No, 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 no Todo es provisional De repente No se sienta mucho caliente No No Ay, yo sí Vamos Sí, hay bastante parte donde venden tortillas Tortillas Sí, están cerca van a... No Como aquí cada quien me imagino que tiene su clientela Sí Pues aquí compartiendo con todos ustedes un video más En esta bella hora Ya va a ser hora casi de almuerzo Sí, vamos buscando las tortillas y un pase que es Ya lo vamos a llevar a comer por ahí Bien bonito se ve Ajá Esta es una de las playas Otra de las playas más cerca que tenemos Y las más turísticas que tenemos Esta es la de la barra Ajá Y esta es la de metalillo Y la otra está más de nuevo Sí Sí A ver, un rato vamos al Royal de Cameron Sí Cuando llegue la bendición Cabal Cuando Dios quiera Ya dan que usted ya tuvo la dicha de entrar De ir al Royal de Cameron A trabajar A trabajar cabal Digo que hay que aclarar porque no me va a decir Sí, claro Ahí no llevó a Ceci Ajá ¿Qué está pasando allí? Sí No va a trabajar Entonces a trabajar fuimos al Royal de Cameron Varios días Allá estuvimos No, si nosotros vamos a andar haciendo de todo Sí Verdad Así que Ay, nos de otras cosas Trabajo Yo no trabajo Yo no trabajo Así es que por acá Llego alegre de roto Yo lo leí Yo lo leí Yo sí lo leí Ah, le voy a leer en grande Ajá En grande En altavoz En altavoz Miren Ahí están las lanchas Miren Ajá O hay almuerzo Ajá Entonces, ¿por dónde jalamos? Pues aquí no sé Vamos a pararse aquí en medio Tenemos lo más tres minutos para pensar Porque ya van a ir carros A contar tres decimos Aseñalamos la calle que quiere tomar Ajá Vaya, dice El Vista al Mar está para allá a 500 metros De aquí para allá están todos los otros restaurantes Bueno, entonces Bueno, entonces Aseñale cada quien A contar tres Una Vos también vote Una, dos, tres Ajá Yo no sé Ajá 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 Y entonces ¿Y para dónde? Para allá Al Vista al Mar Vámonos Vámonos Sí, sí Aquí es hotel y restaurante Dice No sea muy caro Ajá Son iguales Aquí sí toditos son iguales Yo en medio puse a mi Va creado ¿Pero dónde quieres ir? Ajá Ajá Bueno, pues lo vamos a llevar de este lado A ver que dicen los subcriptores Ay, pero yo me voy asando aquí A ver que dicen los subcriptores que están parados ahí Ha señalado para acá, pero vamos a buscar una O sea, si no hay compradores No, eso sí no Pelotas Chistoso, mucha de la presión Todo lo rifamos Miren qué bonito Ah, por aquí está arriba la hermana ¿Cómo se llama? Miren qué bonito ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la hermana? ¿Cuál es la hermana? Erna, Elba Con Carpio Ah, aquí viven ahora Carpio No, hombre Bien, ahí está el rango Cuidado Ah, de verdad O ya no viven en Costa Azul No viven en Costa Azul Sí, en Monzón Con el hermano Morris A Monzón Aquí hay otro restaurante Llamada Mar y Tierra Mar y Tierra Sí, en Monzón Vamos a ver Aquí tenemos Más 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 ¿Y el otro dónde está? Más Más adelante ¿Más allá? Sí Aquí andamos en el recorrido Vamos a ver hasta dónde llegamos en esta hora a compartir con ustedes un video más aquí está el restaurante Vista al Mar bueno, entonces nos convenció el muchacho ahí somos, este, ¿cómo se llama? fácil de te convencer vamos a llegar por acá dice bienvenido, miren, ahí estamos, aquí estamos llegando vamos a entrar por acá un momentito bueno, resulta que ya llegamos y no pudimos grabar la entrada porque se me apagó el teléfono y por aquí tenemos los menús y por aquí estamos compartiendo con todos ustedes ya vamos a ver por allá donde se nos encontramos también en esta hora para que ustedes vean todo el panorama de el... ¿cómo se llama? del... del mar también ¿verdad? ¿de este de con ellos? ¿de este de primero? sí por aquí estamos compartiendo en esta hora con todos ustedes, familia nos han traído el menú que no sabemos ni cómo se usa así es que échense la misión ustedes de ser la orden ya estamos, ¿a qué nos puede tomar la orden? así que nosotros aquí fíjese que como está bien claro para allá se ve oscuro, fíjese quiero ver si de aquí para allá me da igual ah, sí, de aquí sí, está allá así que aquí estamos nosotros compartiendo en este lugar, familia miren a quién andamos por aquí gracias a nuestros padres celestiales sí, que aquí estamos compartiendo con todos ustedes este videíto en esta bella hora donde estamos pues, ¿verdad? porque el médico lo ha recetado sí, que saludos muy especiales para todos los que pues ahí, ¿verdad? nos van a ver les agradecemos muchísimo, grandemente el apoyo que nos brindan se los agradecemos grandemente ya nosotros compartiendo con todos ustedes, ¿verdad? saludos muy especiales para todos se les agradece muchísimo a todas las personas que están ahí vamos a seguir con este video cuando ya empecemos a que nos rega la preparación de la comida ya que estés lista para empezar a disfrutar, la verdad así que, y todavía falta mucho más que recoger en esta hora saluditos y bendiciones para todos para todas nuestras lindas personas que están ahí pendientes siempre de cada uno de nuestros videos, ¿verdad? así que nosotros aquí compartiendo y vamos a entrevistar aquí en esta hora le cayó un avión pero aquí tengo, aquí estoy bien entonces ahora venga usted dígame, ¿cómo se siente estar aquí? pues bien, ¿por qué? sin querer queriendo, como el chavo ¿verdad? así que estoy viendo que cuando ya toco la hora de parar estoy viendo mi salida aquí se puede aquí se puede salir aquí veo ajá, el carro va a dejar ahí no, lavamos plata ah, también eso es cierto se queda usted lavando plata y usted sale corriendo y usted, blanquito está la gente en los nariz de verdad de verdad de verdad ni nosotros tampoco pero aquí compartiendo con todos ustedes de verdad si es que vamos a esperar por acá un momentito para luego seguir en esta bella hora saluditos muy especiales para todos y y y